Fíjense que venimos llegando a la tienda de Azara, estamos aquí con Katherine y ella nos va a mostrar todas las novedades que tenemos en esta ocasión todo esto va llegando, de hecho es bastante nuevo ¿Qué nos vas a mostrar Katherine? Platícanos un poquito Hoy les voy a mostrar lo que es la pulsera de importación Es una pulsera muy bonita y que se ve demasiado Ok, y por ejemplo, llegaron todos estos modelos, ¿verdad? Sí ¿Y es plata de importación con zirconio? Sí, claro, es plata .925 Ajá ¿Tienes todos estos modelos? Sí ¿Y por ejemplo, estas las tienes en diferentes colores o son colores únicos? No, las tengo en diferentes colores Ok, por ejemplo, ¿cómo está? ¿Qué costo tiene? Esa pulsera, ya con todos sus descuentos, te viene saliendo en 565 pesos Ok, y la verdad es que está súper bonita, como puedes ver es de ojos turcos Pero no solamente vas a poder encontrar este modelo, sino todos los modelos que tenemos de este lado Otro de los que acaban de llegar y que la verdad es que también está bastante bonito porque tiene este corte como princesa Es este de corazón, igual en zirconia ¿Este qué costo tiene? Ese, ya con todos tus descuentos de mayorita, te sale en 302 pesos Ok Está súper bonita Y mira, también vas a poder encontrar, por ejemplo, este tipo de pulseras más gruesas Para que te des una vuelta y empieces tu negocio Vámonos de este lado porque fíjate que también llegaron nuevos modelos de dijes, ¿verdad? Sí Muchos, o sea, por ejemplo, por acá tenemos estas cartas Tenemos el árbol de la vida, la tortuga, las esposas Y todas ellas igual son plata Y tienen incrustación de zirconia, perdón, varias Por aquí tenemos el ojo, tenemos este cuadro con corazón Por ejemplo, como este, ¿qué costo tiene? Mira, te lo voy a mostrar Este corazoncito con alas te viene saliendo en 52 pesos ya con todos tus descuentos Súper bonito Y por ejemplo, ¿cuál sería la compra mínima? La compra mínima es a partir de una pieza Ok, súper Vámonos de este lado porque mira, también llegaron nuevos modelos de... Estos son dijes, ¿verdad? Con cadena Sí Ve lo bonitos que están Y este es de... Son gargantillas con zirconia Ajá Son unas gargantillas muy vendidas Ok ¿Cuántos colores disponibles tienes? Ahorita colores disponibles tengo cuatro Ok Porque mira, te voy a mostrar Este es la piedra lila o morada Y por acá tenemos la rosa que también la verdad es que se ve bastante bonito Tenemos también este ojito que está increíble Tenemos esta que es como una crucecita con igual una incrustación de zirconia verde y luego tenemos el corazón Esto es de lo más nuevo que ha llegado aquí a la joyería, entonces para que te des una vuelta Ahora te vamos a mostrar algunos modelos nuevos de argollas de matrimonio Llegaron varios diferentes, entonces si estás próximo a... Aquí es una excelente opción, aparte de que pues están bastante bonitos Mira, te voy a hacer un acercamiento para que los cheques y más o menos ahí los vayas viendo Por ejemplo, ¿qué costo tiene este? Este tiene un costo de 110 pesos ya con todos tus descuentos 110, ok, perfecto Y la verdad es que mira, se ve bastante bonito Y también por ejemplo los podemos encontrar como estos, ¿no? Que son, ¿qué, tres? Sí, este tiene un llamado, se llama fin de de semana Ajá Y te sale con tus súper descuentos, te sale un costo de 123 pesos Súper, mira, ve lo bonito que está Muy, muy increíble Muchas gracias que te vayan Te voy a platicar un poquito sobre las promociones que vamos a tener en el mes de mayo Que es el mes de la mamá Fíjate que vamos a tener un 50% de descuento más un 25% más un 2% adicional Y ya sabes que con ellos vas a encontrar la garantía del mejor precio Estas promociones van a ser aplicables a partir de 1,500 pesos netos a pagar en cualquiera de sus sucursales Fíjate que ellos están aquí en Palma número 27 en el segundo piso También están en Argentina número 44, locales 106, 107 y 108 Aquí en Argentina también tienen otra sucursal que es el número 44, local 201 en el segundo piso Y también ahí en Venustiano Carranza dentro de Price Shoes en los locales 1, 6 y 7 Todas estas sucursales aquí en el centro Entonces yo te invito a que empieces tu propio negocio o surtas el negocio que ya tienes con la mejor plana